Música Pasan las horas y no te veo Pasa el tiempo y me desespero Mejor ven lléname de besos E-o, 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 e-o Tú relájate Báilame sensible Mi bebé Anda trepate Tú ven divértete Tú ven Rábelo en HD Yo te doy placer Te preocupate y deja tu ser Música Muevelo rico otra vez Andate Conmigo vas a pasarla bien Tú me extrañas, tu mirada no me engañas Yo no sé por qué me regañas Si te gusta mi mala maña Piensa en mí cuando te bañas Y la mente se te daña Ven y no te mates sola Quiero ser el que te acompaña Pa' escucharte En mi cama te hago feliz Te gusta adentro No lo quieres dejar salir Siempre estoy puesto pa' ti No lo tienes ni que pedir conmigo Súmalo que Cuando te dividí Porque así fue Que supiste lo que es placer No te vienes igual con él Dile que no vuelvas hot Eso es pa' llover Cuando te empiezas con Tú me dices cuando le llego Pa' volverte la bonella Y recordártelo otra vez Tú relájate Báilame sexy bebé Anda trepate Y tú andi y artete Tú des Grabémoslo en HD Yo te doy placer Despreocúpate y deja toser Vende Muévelo rico otra vez Andate Conmigo vas a pasarla bien Te gusta que te veas tu domingo Te gusta que caigan en tu ombligo Tú elegiste flaco más bonito Y a la del booty más gordito Te doy una, dos y tres veces a la Wicotten Perdí la cuenta bebé De tanto que te choqué Preguntas y me cansé Me canso de no verte Te voy quiero Ponerte a decir mi name Como las de plane Ponerte en V Te la do' después Que no pienses en tu ex Ya pa' qué correr Te ayudo en el cardio Y así te doy todo el mes Si quiero el rey Y siempre ya se sé Que le doy Son siete pecados Que por ti los hago Y te los hago Como el rocho rápido Llego a tu casita Y te beso el cachetón Que molo voy a nuestro colchón Que diez mil barros costó Con John Z tatuatelo Las dos se nacieron Ya mejor quédate amor Te damos el control Y las prendas van pa'l flor Tú ven divirtete Tú relájate Báilame sexy bebé Anda prépate Y tú ven divirtete Tú ven Tú ven Brabame en HD Yo te doy placer Te preocupo papi Deja tu ser Si fuera Porque tu eliminas Báilame Tú ven divirtete Teaccordo Un veces Tiel Pink Que contemptuare